de la tarde de la noche. Pablo Pipo, y me imagino que a lo mejor con mucho deseo haber estado presente el próximo jueves en el Estadio Nacional. Sí, buenas tardes, un saludo a ustedes y a todos los que hay escuchas. Acá estamos en las ocho de la noche acá en Palermo y como usted ya lo dice, pues hubiera sido un orgullo estar en esta convocatoria para sus partidos, pero sí, por cosas del fútbol no puedo estar allá, pero siento que estoy contento porque estoy haciendo bien para la recuperación. Aquí nos hemos enfrascado en una discusión sobre el aporte o la obligación del técnico, en este caso de Pablo César, de darle minutos a todos los muchachos que han sido convocados, ya sea en el partido contra la selección de Paraguay, el próximo jueves o el próximo martes contra la selección de Panamá. Bueno, estas son decisiones del cuerpo técnico, uno como jugador lo que hace es dar lo mejor en la cancha, en los partidos, en los entrenamientos y obviamente uno pues quiere ganar todo. Uno no pierde que es amistoso, que tenemos que jugar todos así, sino el objetivo principal es ganar. Y en este caso siento que tenemos el encuentro después del Mundial con la afición y todos vamos a querer ganar, tanto jugadores como la selección, los aficionados, todos, entonces hay que poner al que está mejor. Hay que poner al que está mejor y eso se demuestra obviamente en los días previos al partido que le dan la posibilidad de llegar a ser titular, más o menos como le entiendo, siendo consolidado o no, Pipo, porque hay jugadores que ya estuvieron en el Mundial, pero hay otros que vienen pitando, tratando de abrirse un espacio en el equipo de cara a las eliminatorias del Mundial de Rusia. Si tienen esas opciones, ¿se pueden incorporar? Bueno, yo siento que si hay jugador que lo está haciendo bien, esto amerita que tenga la oportunidad, pero en Costa Rica y en todo el mundo se paga el derecho de piso y si hay jugador en su posición que ya tiene tiempo, que viene jugando bien, que es de la confianza del entrenador, pues siento yo que también va a estar primero que un jugador nuevo. Eso no es que sea argolla, como decimos nosotros, sino que siento que es un tema de derecho de piso que hay en Costa Rica y hay en todo el mundo. Todos lo pagamos. Juan Carlos, Ana Morales, le saluda. Yo, antes que nada, no he tenido la oportunidad de felicitarlo a usted por todo ese trabajo que hicieron en el Mundial. Valga en este momento eso. Y también el reconocimiento porque lo hemos observado en varios partidos con el Palermo y la verdad que su juego es muy convincente, ha estado jugando muy bien. ¿Cómo va la etapa esta de la recuperación? ¿Cuánto le resta de tiempo para estar nuevamente en la cancha? Porque da la impresión de que el equipo empieza a resentirlo. Un placer, Hernán, escucharle esas palabras, que vengan de usted que fue jugador y que uno sabe que está metido en esto. Por ahí tuve la, no desgracia, sino la mala suerte de tomar esta lesión. En un momento tal vez en medio torneo con la fecha FIFA por medio. Pero son cosas de fútbol. Ahora se me ha tratado bien acá. Tenemos buenos médicos, buenos fisioterapeutas. Entonces se me ha tratado como se debe, con funcionalismo para recuperarme al 100%. Y lo mejor pues estar, que no se vea alguna recaída porque estas lesiones son así como engañosas. Y sí, el equipo pues hemos tenido ahí tres, cuatro partidos que no sumamos. Pero yo siento que venimos haciendo las cosas bien y en cualquier momento vamos a volver a la agenda del club. Sí, retomando un poquito el tema del partido de la selección nuestra contra Paraguay ahora. Digamos que pensando en eso del reencuentro, vos abogarías porque en un principio estén la mayoría de los jugadores en el terreno de juego que jugaron en el Mundial. Sí, bueno, el que sabe que es una selección, que cada convocatoria se llama los que están mejor. Yo siento que el partido contra Paraguay es un partido fundamental para nosotros porque tenemos que mantener la confianza de la afición. Estamos en nuestra casa y tenemos que darle esa seguridad a nosotros y también todo el pueblo de Costa Rica, que estamos bien. Tenemos un gran rival en frente como Paraguay, pero se respeta, pero todos los partidos hay que ganarlos y obviamente hay cambios. Siempre van a haber cambios, que está uno, que está el otro. Y esto es de la vida, porque no solo en el fútbol, en el trabajo, y usted no hace las cosas bien, viene otro, hay un compañero nuevo y todo esto. Entonces siento que son cosas de esta vida donde hay que tomar decisiones. Giancarlo, hemos visto muchos de sus partidos allá en Italia y vemos que una de las figuras es Barreto, que es el capitán paraguayo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar sobre este juego. Creo que incluso Barreto ya se retiró de la selección paraguaya, pero no sé si han tenido algún contacto. ¿Y cómo se lleva usted con él, que es el capitán también del equipo? Sí, acá en Palermo tenemos dos compañeros paraguayos. Uno es Edgar Barreto, que es el capitán, y el otro es Daniel Ortiz, un defensor, que de hecho en la despedida de la social mundial que fue contra Paraguay, él jugó. Entonces he hablado con ellos un poco del partido. Ellos saben que ahorita la selección de Costa Rica tiene una camada de jugadores fuertes y que estamos todos sobre el mismo objetivo, todos con la misma meta. Barreto ha hablado con él y él sabe lo que es estar en un grupo así tan fuerte, porque él me ha contado que en la selección de Paraguay, cuando fueron a Sudáfrica, el grupo era fuertísimo, todos los jugadores dejaban cosas por el bien de la selección, y eso es lo que tenemos nosotros ahora en Costa Rica. Y se sabe que el entrenador nuevo de Paraguay ha llamado jugadores de esta camada de Sudáfrica y va a ser un partido bonito, viento que ha abierto y que los dos equipos van a querer ganar. Usted tiene un compañero que hace rato nos viene llamando mucho la atención, Giancarlo, que uno considera que en poco tiempo ya no va a ser compañero suyo, porque uno de los grandes de Europa se lo va a terminar dejando. Cuéntenos el día a día con este muchacho Dybala, que de verdad viene pitando, y no es que lo voy a comparar con Messi ni con ninguno de estos, pero que uno considera va a llegar a ser una gran figura en el fútbol internacional, si de hecho ya no lo es. Bueno, Pablo es, ya todos sabemos las características que tiene, para mí él es un jugador diferente, es un jugador que te cambia el partido, que aparte que tiene esas características, tiene esos dones, es un muchacho humilde, trabajador, y como usted bien lo dice, pues esperamos que por el bien de él y de la familia de él, ahorita, pues de él salto a un equipo grande acá en Europa, porque él y cualquier jugador en el mundo va a querer estar en los grandes equipos de acá. Pipo, para ir finalizando, agradecemos también su presencia acá en escenario deportivo, mucha gente aquí le envía saludos y mensajes de apoyo, por supuesto también vía Twitter y vía Facebook, este grupo de Brasil, Wanchoff dice que él quiere seguir la línea, y mantener de alguna u otra forma, cerrada esa convocatoria de quienes estuvieron en Brasil, hay poco espacio para nuevas figuras, de aquí a lo que se viene en este proceso, usted habla de derechos de piso y demás, hay poco espacio para que gente se pueda meter en esa estructura, en esa base de Brasil. Bueno, se sabe que queda chofe con Luis, que son dos personas que conocen muy bien el equipo, y por ahí, si él dice que va a mantener la idea, a la filosofía, pues es bonito, porque siento yo que sería un desperdicio, pues tirar el trabajo que se ha hecho con este grupo de jugadores, de un día, ahí en Madrid y se van a dejar de tirarlo a la basura, entonces es bueno eso, y yo siento que van a haber oportunidades para todos, la selección es abierta, el camino es largo, hay lesiones, hay expulsiones, hay buen rendimiento, jugadores bajo rendimiento, hay un montón de cosas en esto del fútbol que pueden pasar, que cualquier jugador que esté en buen nivel, que quiera aprovechar la oportunidad, que haga su trabajo, se le va a respetar, y puede llegar a ser jugador importante en la selección, obviamente la selección es para todos, y es de todos, o sea, acá, el que esté mejor, que vaya a aportar a la selección, pues bienvenido sea, si el día de hoy está culano, y mañana está otro, pues bien, mientras él entiende la selección. Pipo, usted estuvo como compañero en el Mundial, entre otros, a Óscar Duarte, muchos han hablado de la posibilidad de que Óscar Duarte pueda mirar al fútbol italiano, los futbolistas de alguna forma, en el caso específico suyo, y se ha hablado algo del Palermo, influyen, digamos, a la hora, ¿les piden algún tipo de criterio, algún tipo de consejo, la dirigencia, y en cuanto a esas posibilidades? Bueno, todos sabemos que acá en Palermo, les dicen que Duarte lo quieren acá, por ahí, ni son rumores, yo no sé si será cierto o no, pero, si Duarte viene o no viene, pero, yo sé que, de la gente, de la directiva de Palermo, el presidente está interesado, en los servicios de Duarte, porque, a mí me han preguntado, que, que cómo es él, que, cosas así, y, pues, obviamente, lo he recomendado, he dado, mi criterio, aparte de él, y, solo cosas buenas, puedo decir de él, porque sé que es un profesional, y que se espera lo mejor, por, por el equipo donde esté, y que, y que es una buena oportunidad, ya, pero, y esperamos a ver, porque uno no sabe, esto es el público más. Pipo, y a nivel personal, a usted que le han dicho, por su rendimiento en el Palermo, de opciones a salir, ¿cuánto le queda de contrato con el equipo italiano, y qué opciones hay, de algún interés que se haya presentado, por, por otro equipo, por sus servicios? Bueno, acá en Palermo, están muy contentos con el trabajo que yo he hecho, hablan, hay veces conmigo, me dicen que están contentos, que quieren que yo me quede acá, y cosas así, pero, obviamente que, cuando las cosas salen bien, hay rumores, hay llamadas, que, que se reciben, de otros equipos, de otros dirigentes, pero, esto del fútbol, hasta no ver los papeles, no sabe, entonces yo, trato de manejarme muy, muy tranquilo con eso, estar concentrado, en jugar, en hacer mi papel, que es jugar, y luego, ahí, ya cuando, hay opciones, o así, cosas concretas, ya, pues, yo hablo con Juan Vicente, o cosas así, pero no, por ahora, son los rumores, y, y acá, pues, Valerio está contento, y yo también estoy contento acá, y, y a, lo mejor de mí, para seguir, seguir así, o mejorar. Sí, parece que faltan todavía escaleras, por subir para, para Giancarlo, nos decía Juan Vicente, que, por ejemplo, 15 de los mejores, o sea, equipos, que están entre los mejores 15 del mundo, se han interesado en Giancarlo González, y uno siente, que todavía hay gradas, por seguir subiendo, Pipo, para su carrera deportiva, equipos que se consideran, de los mejores 15 del mundo. Bueno, sí, es, es importante, y es elogiante, para uno como jugador, que, que equipos de, de esas tallas, pues, se fijen en uno, pero, y, de las llamadas, a, y en los rumores, a, a los hechos, hay, hay, hay un gran espacio, entonces, siento que, que debo seguir trabajando, y esperar. Oiga, Pipo, pero a uno lo emociona mucho, estas cosas, de verdad, de, de que equipos importantes, hayan llamado, déjeme ilusionarme, e ilusionar a los, a nuestros oyentes, y televidentes, así como, que equipos han llamado, que por lo menos, eh, hayan dado, algún tipo de presentación, diciendo, que lo estamos llamando, de este equipo, o algo así. bueno, sí, se han habido llamadas, y, y, conversaciones, pero, yo no puedo, por profesionalismo, decir el nombre de un equipo, o cosas por el estilo, yo solo, pues hago mi trabajo, y espero, tengo tres años más de contacto, con el Palermo, debo, esperar, trabajar, y el equipo, pues que, que quiera, eh, mis servicios seriamente, de hablar con Palermo, y el día que Palermo, hable conmigo, que, que tal equipo puede negociar, entonces, ahí sí, nos vamos a dar cuenta todos. Por ejemplo, de la capital italiana, o de la capital española, o de alguna región de España, algo así, ¿no? No sé, no sé. Oiga, Pipo, cuando usted ve jugar, y pongamos nombres, usted ve la defensa del Barça, ve la defensa del Madrid, ve la, la defensa de la Juve, y usted ve a los jugadores, que están en su puesto, usted dice, hey, yo puedo rendirle, como, rinden estos, o incluso más, ¿ustedes, ustedes hacen este tipo, de medición? Claro, yo soy, bueno, yo soy un tipo de fútbol, yo veo fútbol, todos los días, analizo, obviamente me gusta, ver los jugadores, de mi posición, y, y yo sé que, que Dios me ha dado a mí, un, un don de defender bien, de, de, de hacer lo que, lo que tengo que hacer, saber lo que tengo que hacer, en el campo, y, y yo sé que, que yo podría rendir, en una escuadra grande, lo que pasa, que esto no es solo de poder, sino que también, que tengan la oportunidad, de, de, de llamar la atención, para que se vuelvan a ver, y estas cosas, entonces, y uno no sabe, si el día de mañana, va a tener la oportunidad, pero yo trabajo para eso, y, y, y yo soy un tipo ambicioso, y hasta el día que, que no llegue a jugar un equipo grande, eh, y lograr las metas que tengo, pues, eh, no voy a estar tranquilo. Eh, Giancarlo, eh, ahora que hablar de eso, hubo un momento, eh, como hombre de fútbol y todo, que, que usted dijo, ya estoy preparado para dar un salto a otro equipo, a otro país. Bueno, yo, ¿Cuál fue el momento que te marcó en eso? ¿Dónde sentiste que habías evolucionado? Bueno, digamos, en estos fútbol uno aprende mucho, aprende todos los días, pasa por momentos buenos, y otros no tan buenos. Yo, un, eh, un momento, me propuse, y me pensé, a sí mismo, que, que, que podía, hacer las cosas, que podía, eh, concentrarme más, porque, no sé si ustedes recuerdan, cuando yo empecé en la liga, me expulsaba mucho, me sacaba muchas amarillas, falsas tontas, como decimos, pero, viendo, viéndome, analizándome, eh, pensé que, que podía mejorar, y entonces siento que, que llegué a un control, eh, mental, eh, un control, eh, psicológico, de mi persona, que lo hice yo mismo, donde, eh, y cambié, cambié mi fútbol, cambié, pensé diferente, y, y siento que, en ese momento, ese día, yo, yo mejoré. Pues voy a ser muy atrevido, este, Giancarlo, eh, yo, bueno, que seguí, seguí toda tu, tu, la carrera, más o menos, en Liga Deportiva de la Juelense, para mí, un punto de, de ganancia, eh, en ese paso, que, que usted dio, fue cuando, Luis Marín volvió, y formaron pareja, en esa oportunidad, algo, algo influyó, Luis Marín. Bueno, y, para mí, digamos, el que, haber tenido a Luis, en el mismo Camerino, en la misma cancha, en, en el, en la Liga, pues, fue de gran ayuda, eh, pero, o sea, yo no puedo decir, solo Luis Marín, porque también he tenido, a Mauricio Montero, que ha aprendido mucho él, eh, ha aprendido con entrenadores, eh, con Oscar Ramírez, ha aprendido, ha aprendido con, con Jorge Luis Pinto, ha aprendido, ha aprendido con, con el entrenador que estuve, en, en Estados Unidos, con el Javier Haster, aprendí mucho con él, entonces, son, son cosas que uno, aprendiendo, poco a poco, va, va recogiendo, y, yo siento que más que, que todo es una, una decisión, cuando usted tomó una decisión, tiene que, que algo mejor de usted, y, y ir a muerte con esa decisión, oiga Pipo, ya que lo hemos tan apuntado con nosotros, hablando, y siempre ha sido así, Pipo ha sido un muchacho, que por lo general, eh, colabora cuando uno tiene la oportunidad, ya, ya se no, claro, las ocho, no, no es de nada, porque, no es de nada, porque, tranquilo, tranquilo, ¿a qué hora es la cena, normalmente? Siempre siendo como a las nueve, porque, no, estamos con tiempo, el licenciado es el que está también ahí pendiente, el licenciado Vicente Carvajal, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, aquí sabemos, los, que usted se identifica con el rojo y negro, ¿verdad? Porque usted, esos colores los llevará siempre, de la liga deportiva lajuelense, ¿hay algún uniforme en Italia que lo seduce? Que a lo mejor algún día pueda vestirlo, pero en Italia. No sé, digamos, obviamente hay equipos grandes aquí, que me gustaría jugar en el mayo, pero, yo, personalmente, me gustaría jugar en algún equipo que juegue a la Champions, que es una de mis metas, ya sea la Juventus, sea el Milan, sea el Inter, cual sea, pero, si me gustaría, pues, medir el nivel del tipo, a ese nivel, al nivel del Champions League, eso, eso es una meta que tengo. Oiga, dentro de esas llamadas, apareció alguien del Milan, apareció el Milan, llamándolo, Pipo, y usted dijo, uy, se me va a hacer además rojo y negro. No, no, yo no sé, yo, tal vez el Milan, pero el de la galleta. Con comercial. En una ocasión, Fábregas, Fábregas decía, yo quiero ver si soy tan bueno como ellos, cuando se fue del Arsenal al Barcelona, y como para convencerse, también los jugadores necesitan ese proceso, ¿verdad? Tal vez estar en un lugar, para convencerse de qué tan bueno es el futbolista, Giancarlo. Exacto, como decimos nosotros de pequeños, si usted juega con buenos, se hace buenos, si juega con malos, se hace mal, pues ya que uno tiene la oportunidad de estar a este buen nivel, hay que medirse contra los mejores, y ya he enfrentado varios, ya enfrentamos a Uruguay con Cavani, con Suárez, ya enfrentamos a Italia con Balotelli, con Pirlo, son los mejores jugadores que uno ha enfrentado, gracias a Dios y a la oportunidad que le ha dado. Entonces, ¿qué importa entonces enfrentar a Zlatan, enfrentar a Messi, y a Cristiano? Hay que, hay que, que, que verse a la altura, o sea, no somos ni, ni más que nadie, pero tampoco somos menos. Oiga, ¿cuál ha sido el delantero más difícil que ha marcado, y a quién quisiera tener la oportunidad de marcar? Bueno, eh, siento que, que, yo no he dado la oportunidad de jugar contra delanteros, eh, que tienen muy buenas cualidades, y, y incómodos, como dice uno, por ahí, yo le puedo dar varios nombres, digamos, Cavani es un, jugador incómodo, inteligente para jugar, Suárez, eh, a mí me gustó mucho como juega, Sturis, el de Inglaterra, el de Liverpool, es un jugador explosivo, inteligente a la hora de jugar, y, y jugador contra el que me gustaría jugar, pues, siento que, que me gustaría, medirme al nivel de Champions, no sería, decir un nombre, pero, no sé, Zlatan, Cristiano, Messi, Robben, no, ya jugó, Robben, Robben ya jugamos en, con Holanda, es fuertísimo, o sea, tiene una zurda fuertísima, que, solo zurda, pero, siempre sabes que, que vas a ganar a la izquierda, y siempre él va, entonces, son, son cualidades que tienen, y, son difíciles. Se lo, se lo baila mucho, Divala, Pipo, en los entrenamientos. No, no, de, bueno, por, porque él habla español, ahí vacilamos, y todo, entonces, siento que son cosas de, que se vive en un equipo, igual que, que vacilo con él ahora, antes vacilaba con, con compañeros en Costa Rica, o como vacilo, o secreta uno, en los entrenamientos, con, con Joel, con Saborío, entonces, siento que ahora, pues, con él, tenemos ese mismo, ese mismo pique, podría decir uno, pero, él tiene lo suyo, y yo tengo lo mío, y, hay veces puede ganar él, hay veces gano yo. ¿Cuál es su amigo, ahí en el Palermo? ¿Cuál es, con el que más, conversa, con el que más habla? No sé si a lo mejor, sale a cenar, ahí, con alguno, en pareja y demás, Pipo. Sí, bueno, después de, la verdad que, decir uno solo, sería injusto, pero, después de haber jugado en Noruega, donde son más fríos, o, en Estados Unidos mismos, que son más fríos los americanos, acá en Italia, cuando he llegado, me, me he invitado a cenar varios, que esto, eh, siento yo que es profesionalismo, es compañerismo, eh, que un jugador, pues, tome el tiempo de su familia, es una cena, para invitarte también con tu familia, entonces, eh, por ahí, tengo varios amigos, como Dybala, Barreto, eh, también tengo italianos, como Roby Vitiello, uno pequeño, que juega de stopper derecho, eh, Enzo Maresca, un jugador italiano, que jugó en España, y habla español, entonces, me llevo muy bien con él, también. Y, y son iguales que los ticos, en cuanto a esas reuniones, vacilan igual, se dicen las mismas cosas, ¿hay alguna diferencia, Pipo? Todo, todo es igual, se habla de fútbol, se, se va con, con su esposa, con su novia, se hablan de cosas de la familia, de cosas que pasan acá, del, del fútbol mundial, se habla de, de, de lo mismo. Pipo, cuéntanos una historia, me la contó Leo Cordero, que usted, eh, usted lo conoce bien, a la hora de tirar el penal, contra la, eh, en el mundial, cuéntenos la historia, porque no necesariamente todo el mundo la conoce, lo que usted pensó, lo, cuando se iba camino, a tirar ese penal. ¿cuál penal? ¿Pero cuál penal? ¿Con Grecia o con...? ¿El, el de, el de Grecia? No, bueno, y ese fue un momento de, de presión, donde, vi, imagínese todo lo que puede pensar uno en ese camino, pero, vi, yo solo pensé en, en tirarlo fuerte, de pegarle con el alma, como dice uno, pero, pero, vi, hay muchas cosas detrás de ese penal, ese momento, que usted ha esperado toda su vida, que ha trabajado para estar ahí, para hacer historia, entonces, son muchas cosas que, que se le dicen a uno en la cabeza, en, en este momento. ¿Qué se le vino? ¿Qué se le vino a la cabeza, Pipo? En ese trayecto, hacia, eh, el punto penal, el punto penal, hacia el punto área, hacia el área, a Fruta Internacional. Sí, digamos, pues ahí, uno piensa que, que detrás de, de uno está, o sea, detrás de patear un penal, que parece sencillo, está toda, toda tu familia, toda la afición, eh, toda, toda la, la historia que queríamos, romper, eh, los objetivos de un grupo, eh, hay muchas cosas, no, no sabría, digamos, de, decirte una principal. Pero, iba pensando, la tiro a la derecha, la tiro a la izquierda, le doy un leñazo, eh, hago panenca, ¿qué, qué iba pensando? Yo iba pensando solo en lo mío, yo decía, fuerte al centro, yo la voy a tirar fuerte al centro, y, en ese momento, ya estaba decidido, y lo que hice fue tirarle, como, como había pensado, sea fuerte y al centro. Perfecto. Y cuando el balón ingresa, Pipo, ¿qué, qué se siente? Ya, y sentí que me volvió el alma y el cuerpo, que, me siento como una fuerza por dentro, una fuerza interior, hay muchas cosas que, que no se pueden explicar, pero es un desahogo. Giancarlo, aquí nos pregunta Hans Trax, en el Twitter, que si ya usted conoció al Papa, en vivo, ahí cerquita, al Papa, eh, actualmente. No lo he conocido, fui a Roma a pasear con mi familia, pero el día que fui, el Papa andaba en otro país, entonces, no, no, no lo conocí, pero sí, tengo la, eh, quiero ir a conocer, por lo menos estar en una misa con él. ¿Y cómo es el italiano viviendo el fútbol? Pipo, ¿cómo, cómo vive la gente, un partido de fútbol en Italia, las horas antes, la hora del partido? Bueno, acá, se vive bastante el fútbol, hombre, yo estoy en Palermo, es una isla, una isla, pero grande, eh, donde la gente espera, y espera el domingo para ir al estadio, hablan del fútbol, vas al mall, te hablan, vas a un restaurante, te reconocen, te hablan, sí es, siento que el italiano está apasionado por el fútbol, y, igual que en todo el mundo, siento que, que hay muchos entrenadores que te hablan, que te dicen, haga esto, o por qué no hiciste esto, o el equipo tiene que hacer esto, esas cosas, que, que obviamente, gente que es apasionada por el fútbol, pues, se lo va a decir. Oiga, Pipo, y la liga contra el Impact, cuénteme sus sensaciones, que, cómo sigue esa serie frente al Impact, y la posibilidad del equipo a la Juelense, de ir a un Mundial de Clubes, está con esa desventaja de 0 a 2, pero resuelven en el Alejandro Morera Soto. Bueno, bueno, sí, cada vez que puedo, pues, veo los partidos de Costa Rica, o la liga, cualquiera, y están jugando limón a espuma, lo veo, entonces, mientras me quede a la hora, bien, de la liga lo pude ver, siento que, y se perdió 2 a 0, pero así es el fútbol, y ahora que, se tiene la vuelta, y, yo sé que, que ese estadio, cuando está lleno, cuando la gente llega, a apoyar el equipo, verdaderamente, pues, uno, doblega fuerzas, y, y, también sé que, que, que a los americanos, pues, no les puede gustar esto, y, y puede, se puede sacar la serie. Pipo, ese partido sería las 5, vamos a ver, son las 8 de aquí, serían las 3 de la mañana suya, el partido de vuelta frente. Me pregunto que ese lo veo. Sí lo veo. Ese lo veo. Ah, trasnocha, en esa oportunidad. Digamos, eh, aquí, eh, normalmente, el equipo entreno a las 2, 3 de la tarde, entonces, lo que haría, sería que me, me vuelvo a las 9 de la noche, me levanto, a las 3, lo veo, y luego, me vuelvo a dormir después del partido. Oiga, ya para terminar, y gracias por la gentileza, Pipo, mándele un mensaje a esos compañeros, ex compañeros suyos, que forman parte de la Liga Deportiva, la Juelense, de cara a ese partido. ¿Qué les diría usted en el camerino? No, no puedo decir lo que les diría en el camerino. No, dígalo, 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 ¿qué? ¿Poniéndole a qué? Ellos saben cómo, qué les diría, y, y, lo que les puedo decir a ellos, y a la afición, que vayamos, que todos sus hijos, eh, se puede sacar esto, y igual a, quiero decirle también a, a todos los chicos, que ahora que hemos probado el sabor del éxito, que fue Brasil, que ahora que empieza una nueva etapa, como, como lo es con Guanchope, con Marín, y que, con la selección contra Paraguay, que ya sabemos que, que si los chicos nos unimos todos, prensa, jugadores, federativos, afición, y empujamos todos para el mismo lado, podemos tener aún más éxito. Claro, muy bien. Muchas gracias, Giancarlo, muy amplio, ¿verdad? Creo que se ha comportado a la altura, como siempre, Giancarlo González, don Hernández. Va a ir con más hambre ahora la cena, y, gracias por atendernos, y, y la afición, ojalá que la afición responda también al partido, eh, contra Paraguay, Gracias, sí, esperamos ver, este, un estadio lleno, eh, tal vez, aprovechar para decir que, qué lindo es el estadio, como, el partido contra Estados Unidos, en el que todos gritamos el himno, por qué esperar estar con el agua del cuello para ir estos momentos, vivámoslos desde ahora. People, lo invitamos a que se meta a la página de Monumental, hicimos un recuento, precisamente, hace, eh, ayer, de lo que se vivió hace dos años, y un poquito, el partido allá en Denver, hay una historia relacionada a ese encuentro, entonces, lo invitamos para que se meta a la página de Monumental, y lo viva, o, como, de, como le dimos la oportunidad a todos nuestros oyentes, el día de ayer. Ok, muchas gracias, y, sí, vos lo voy a ver.